Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noticias S.I.N. Hoy martes 20 de septiembre, les informan, llame el canal. Y Oliver Balbuena, nuestros agradecimientos a quienes nos siguen en vivo aquí en el país a través de Color Visión Canal 9 y en cualquier parte del mundo, los que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Iniciamos en el este del país, donde el Poder Ejecutivo comenzó este martes la evaluación de los daños causados por el huracán Fiona, que dejó dos muertes a su paso, y el presidente Luis Abinader, que realiza una gira por las zonas afectadas, anunció el restablecimiento paulatino del servicio eléctrico entre seis y nueve días. Mientras los afectados por las inundaciones tratan de rescatar y secar sus bienes, brigadas de socorristas y de instituciones públicas realizan labores de remoción de escombros y de troncos que bloqueaban las vías de comunicación y los drenajes pluviales, amenazando con más inundaciones. Tenemos cobertura en equipo y comenzamos con Rosalina Lora en vivo desde Higüey. Adelante, Rosalina. Gracias. Gracias. ...que se reunió con las autoridades de la gobernación y también con las instituciones del Estado para tratar de limitar y buscar soluciones a estas familias, y tránsito de los Estados Unidos casi a los 30 años. Y también, por lo tanto, en todo nuestro objetivo, en las organizaciones, observar los daños en el tentito eléctrico, todos los cobros en las calles y en las vías. También hemos podido ver aquí a las diferentes autoridades de los diferentes organismos de ayuda. Bueno, dígase del INVI también de las autoridades del Plan Económico de la Presidencia que están entregando alimentos a las personas más necesitadas y dañificadas aquí en el sector Los Platanitos, donde el presidente Luis Abinader visitó y que quedó inundado prácticamente todas las casas quedaron cubiertas por la crecida del río Duey. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Luis Abinader. Vamos a informar que de los votos especiales relativos de la presidencia, el día jueves se les va a entregar un aporte especial a todos los alcaldes y directores del distrito de las zonas afectadas del país. De tal manera que tengan una partida especial, especialmente para contratar personales y para que puedan, entonces, puedan normalizar el voto, el voto de la que ellos consideren. Sí, te puedo decir que realmente el impacto de Fiona ha sido fuerte en la provincia de Altagracia. No hay nadie que haya quedado libre de los daños de Fiona, desde el más pobre hasta el más rico. Pero gracias a Dios al gobierno, el gobierno ha venido en lleno. Lo que está haciendo este hombre tan rápido. Y tengo fe, mire, la mía está todo y me echó a perder todo. Y lo único que pude salvar fue mi vida. Pero tengo fe. Aunque a mí no me hagan nada, tengo fe. El presidente Abinader anunció, además, además de los ayuntamientos que recibirán esta partida presupuestaria para las ayudas a los damnificados, también los damnificados recibirán a través del programa Súperate una ayuda especial. Aunque no especificó el monto, informó que será el ministro de la presidencia el día de mañana que informará sobre el monto de estas ayudas. Por el momento es la información desde la provincia de Altagracia. Retorno contigo al estudio.